En el caso en el que estuvieras soltera, ¿cómo alguien llega y te dice, o sea, para empezar a hablarte, que no te conozca, que un día vas caminando y llega alguien? ¿Qué te gustaría recibir o qué te gustaría que te dijeran? No sé. Pues, de antemano, creo que nada físico está muy bien, para empezar. Porque sí, sí estamos escamadas. Sí, estamos así como que llega alguien y te dice, ay, estás bien bonita, es como que otro güey, ¿sabes? Ah, ok, ok. Next. Es lo mismo de siempre, nada más te quieren por el físico, nada más te quieren por querer, o sea, acostar contigo, etc. Entonces, si quieres llegar a ligarte con alguien o querer conocerla, pues realmente hazlo por ese lado, por conocerla. No sé, hola. ¿Cómo se le haría? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Preocúpate o intéresate por su vida, por lo que hace, por sus gustos, por todo lo que tiene que ver allá, más allá de un cuerpo bonito. Ya, 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 ya. Sí. O sea, la situación está en que, como dijiste, el tema es sensible. Sí, mucho. Y si a alguien que no le importe y llega así de una forma brusca o no sé. Sí, pues la mayoría te va a decir, güey, no, o sea. Entonces, ok, mira, técnicas de Lee estamos sacando aquí. Sí, sí, porque ahorita, pues es un tema, es un tema, este, vivimos un momento muy difícil en que la mujer es, es apreciada por su físico, es apreciada por simplemente ser mujer y es violentada por simplemente ser mujer. O sea, eres mujer y ya de antemano las tienes de perder en un mundo machista, en una sociedad que te hace menos y en que te ve vulnerable y te va a agredir porque machos. Ok. Entonces, pues sí, es un tema muy delicado ahorita y la violencia, por ejemplo, ahorita que platicábamos de las parejas y todo ese rollo. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, estamos a tiempo y estamos en esa generación que puede cambiar la situación a lo que vivimos hoy en día. Y no va a cambiar en un año, ni en dos, quizás ni en diez, ni en veinte, porque las cosas trascienden de generación en generación y las generaciones no salen de un momento a otro. Hasta a veces se vuelve cíclica. Claro. O sea, se repiten las cosas. Exactamente, entonces estamos como en ese punto en el que podemos cambiar las cosas, en el que podemos respetarlos a todos como iguales y en que podemos dejar de ver a una mujer como un objeto, como alguien vulnerable y dejar de, pues del lado eso, ¿sabes? Es porque tienes hermanas, tienes mamá, tienes abuelitas, son mujeres. Sí, no quiero que les pase nada, no, claro. Quisías que el día de mañana se vean en el periódico con sus títulos amarillistas de no quiso bailar y la mataron, o salió en falda y la violaron, ¿sabes? Sí, claro, por supuesto. Es un tema. Es un tema. Sí, sí, sí. Y, o sea, mira, te lo voy a poner diferente, pero yo mismo sé la respuesta, entonces solo quiero hablar de eso y platicarlo. También a veces las personas o los hombres que dicen, ay, es que a mí también me acodo, bla, bla, bla. O sea, es como, yo lo veo como, por ejemplo, el racismo. O sea, las personas afroamericanas tuvo un tiempo que sufrieron bastante, bastante. Bastante. Y cuando la gente de test blanca dice, ay, es que yo también, bla, bla, jajaja, jiji, es como, güey, pero pues tú no fuiste esclavo, tú no sufriste discriminación, tú, o sea, y nada más porque una vez te dijeron que no, ya por eso, o sea, no te pongas así. O sea, el tema está en que, tío, o sea, si los hombres dicen, ay, es que a mí también, jaja, o sea, a mí también me acosaron, o a mí también una vez iba caminando y unas mujeres, bla, bla, bla. O sea, el tema no está en eso, sino está en la sensibilidad que pasó o lo malo, lo que llegó a pasar, las situaciones que llegaron a pasar para que la situación no sea igual, o sea, no sea de la misma manera. En la que, como lo dije, con el racismo, o sea, una cosa no es igual a la otra, o sea, los hombres nada que ver que pasaron las mismas o pasan las mismas situaciones que las mujeres. Aunque sí haya lo que haya, pero pues igual está, o sea, ha habido un poco más casos del otro lado. La violencia se trata sobre estadísticas, porque hablamos hoy tanto de un feminicidio y los hombres dicen, es que a nosotros también nos matan, nosotros también morimos. Sí, pero pues lee instruyente un poco y las estadísticas dicen que los hombres mueren por propios hombres, o sea, a mano de hombres o de ellos mismos. Las mujeres mueren a mano de hombres. Eso es la estadística y la diferencia del feminicidio y la violencia ahorita, porque nosotros morimos por simplemente ser mujer. Los hombres mueren a manos de otros hombres. Ahí no hay violencia, o sea, ustedes mueren porque se enfrentaron con el compadre o porque tuvieron una pelea fuera del bar o etcétera. Sí, 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 sí. Pero a manos de hombres. Y las mujeres no morimos a manos de mujeres en la estadística grande, sino a manos de los propios hombres también. Sí, digo, o sea, ese punto fue el que yo como más o menos lo razoné en cuanto al racismo. O sea, lo comparé un poco y dije, a ver, pues sí, razón, o sea, los blancos, bueno, los de tez blanca no es como que hayan sufrido muchas cosas. Entonces, claramente que las mujeres han sufrido muchas cosas. Ay, se me está cortando el audio. Ay, no, ahí está ya. Entonces, han sufrido muchas cosas y entonces por eso no va a ser igual. O sea, no hay que ponerse en ese modo, en ese punto de, ay, es que yo también, o sea. No, 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 no vas en la misma pelea. Y, por ejemplo, con la comunidad LGTB, los gays, etcétera. Sí. ¿Cómo ustedes piensan sobre esa violencia? ¿También se incluyen? Sí. ¿Se ven como punto y aparte? No. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que, yo creo que los hombres, este, que pretendemos a, este, que somos dentro de la comunidad LGTB, yo creo que comprendemos muchísimo más su sentir que, por ejemplo, los hombres heterosexuales muchísimo. Porque en parte, como ahorita te platicaba, la cuestión del acoso, por ejemplo, son cosas que a lo mejor la vivimos los dos. A lo mejor es diferente, formito igual, pero es casi lo mismo, es casi lo mismo. Y algo, o sea, más fuerte tal vez, porque, o sea, como te digo, o sea, un hombre heterosexual puede decir, ay, yo también, pero, pues, ¿de qué forma, no? ¿Y cuántas veces? Es muy diferente. ¿Cuántas veces? Pero, ¿se podrían incluir ustedes a decir, yo también vivo esta lucha y peleo y soy parte de él? Sí. ¿O sí me veo como punto y aparte? Sí, fíjate que mi mejor amigo también platicábamos de eso y me decía, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos y todo ese show, pero llegó un punto donde una amiga suya que era súper, súper, súper feminista, algo así, como que le puse el stop y le dijo así como que, a ver, o sea, está bien y todo, pero que le dijo, como que esta es nuestra lucha, algo así, ¿no? Es que entre las feministas es una pelea también interna porque yo soy más feminista que tú y yo estudié acá y yo sé de no sé dónde y es como que entre las mismas mujeres hicieron como su pelea y su diferencia de que no, tú no, y tú sí, tú sí, tú no, y tú no debes de pelear porque tú haces no sé qué. Yo no sabía eso. A mí me han dicho, o sea, a mí como persona me han dicho, este, tú no deberías de pelear esta lucha porque tú te vistes provocativamente. Una mujer. Una misma mujer. Ya, pues, ¿dónde está el asunto? Y es como dices, si entre nosotros mismos estamos diferenciando, imagínate, o sea. Ya, ya, ya. Sí, pero, este, respondo a tu pregunta totalmente, estamos, este, a favor de ustedes, yo creo que no conozco a ningún gay o ningún, este, alguna de la comunidad que diga, no, muchas bendiciones, o sea, no, sentimos mucho lo que sienten y por lo que están pasando y créanme que me gustó una palabra que utilizó mi mejor amigo que me dijo, este, pues, somos aliados, o sea, porque a fin de cuentas no estamos totalmente en sus zapatos, totalmente no, pero en cierta forma sí somos, por así llamarlo, aliados y nos comprendemos muchísimo. Sí, no, y es que pasa también muchas cosas que, del lado de los gays, o sea, también matan gays, también, o sea, también hay, hay, hay mucho tema y, o sea, mucho, que, que por lo cual, la palabra de tu amigo, si, aliados, pues, es. Me suena bien. Es correcto. Sí. Me suena correcto el, el ser aliados porque no vivimos la misma lucha, no estamos a lo mejor, tú no peleas lo mismo que yo. No. Pero, al final de cuentas, nos entendemos mucho. Nos entendemos mucho. Porque has sufrido, y estamos en contra de lo bueno, al final de cuentas, es que no es como que la pelea entre mujeres y hombres. No, no. Es la pelea entre los buenos y los malos, o sea, los que no apoyan la violencia y los que fomentan la violencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que no se da cuenta que fomenta la violencia con comentarios, con acciones, con eso. Ajá, que ellos lo tratan así como que. Natural. Ajá. El, el simple hecho de, las mujeres deben de estar en la cocina. Ajá. Las mujeres deben de hacer de comer. Ajá. 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 y no se digan otros años los Super Bowls pero pues estaba mucha gente ahí y ahorita pues nadie claro que se entiende y agradecí el punto de que por ejemplo este año el Super Bowl fue un homenaje al sector salud totalmente ah ok el show, el espectáculo de The Weekend de que todos con máscara y su distancia y las doctoras que abrieron la primera patada no lo había visto pero el público era pues yo creo que el 90% el sector salud porque les regalan los boletos etcétera pues estuvo muy bien ya pues bueno ya canto The Weekend y nosotros a ver y me puse la Rosa de Guadalupe y ya estábamos viéndolo todos y ahí estábamos ah no pues que padre jajaja y el capítulo iba de que empieza con un niño unos 6 años no sé 7 y su familia en la cocina y de que ah que este me gusta una niña de la escuela ah no que padre ajajaja sí 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 pues bueno pídele que sea tu novia ¿no? y ya el papá de que sí vas a llegar y le dices de que hola ¿cómo estás? este pues me gusta bla 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 o sea así y la mamá le dice la mamá o sea a lo mejor como la educaron no sé bla bla era como el punto la mamá le dice no tú vas a llegar y le vas a dar un beso la mamá ajá la mamá o sea ahí como que lo plantearon de ese lado ¿no? ok ok y no tú vas a llegar y le vas a plantar un beso y el niño pues muy obediente va y le da un beso a su compañerita no manches y le hablan a la mamá pues aquí ya voy a hacer un review de la rosa de balupe sí este y en la escuela le hablan a la mamá la citan y le dicen es que su hijo pues anda besando niños o sea qué onda o sea también y de que no pues es que mi hijo ah porque el niño le pide ser o sea si le dice ¿quiere ser mi novia? y la niña le dice sí y luego le da un beso y la niña como qué pedo qué pedo y ya pues le acabo de andar ajá invítame un café el cafecito del primerito ¿dónde están? no de cheve o algo y no el niño es que un chocomil un chocomil y y ya pues le hablan a la mamá y la mamá dice pues entonces ¿para qué le decía que sí quería ser su novia si no iba a dejar creer un beso? no es cierto y sí eso está pasando en la rosa de balupe eso pasó no pero bueno o sea o sea bueno déjame terminar ah ok sí no pero eso pasó o sea sí eso pasó y luego la mamá o sea la directora pero o sea sí pero como quiera son niños bla 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 y la mamá le dice no si el problema son las niñas si no sé qué si no van a querer pues para qué le dicen y no sé qué también que las eduquen porque mi gallo anda suelto esa fue no no cierto no sí esa fue la línea esa fue la línea no man mi gallo anda suelto ese fue el diálogo bueno el rosa de balupe pero sí y pues ya y se cortan escena y ya pasan unos años y pues ya al niño ya lo habían educado o sea la mamá de que pues tú mi hijo eres el rey bla 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 y pasa una escena en la que está su hermana así barriendo y le dice el niño lávame mi uniforme le dice pero pues es que estoy aquí no lávamelo no pero pero pues porque le voy a decir a mi mamá que no me lo quieres lavar que te lo lave tu mamá y va y le dice no pero es que yo estoy aquí barriendo que no sé qué no pero es que tengo entrenamiento lávamelo y me lo vas a lavar a mamá y fue como que qué y luego de repente llega la mamá y qué está pasando no es que mi hermana no me quiere lavar el uniforme cómo hija tienes que lavárselo él no sé qué y tiene que ir a jugar y se lo vas a lavar mamá pero es que no sé qué no y la regaña y la castiga de que no es que tú se lo tienes que lavar y se lo vas a lavar a mano y estás castigada y bla 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 y vas a tener que barrer y trapear y lavarnos los trastes bla 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 y yo y pues estábamos muy entretenidos viéndolo y sí y te diste cuenta los micromanchismos no ya sabía pero pero fue así como que pero o sea ahí lo estaban mostrando muy 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 ajá muy cañón y fue como pues bueno y luego ya pues se lo lava ¿no? y luego ya pasan eso es una historia y luego punto y aparte y pasan otra historia de una niña igual chiquita y todo y está en la cocina con su abuelita y su mamá y van a hacer la comida las señoras y le empiezan a decir es que tú tienes que hacer la comida tienes que aprender mira vamos a hacer este platillo bla 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 aprende para que cuando seas grande no sé qué que le sirvas a tu marido a tu esposo a tu pareja lo que sea y mira que no sé qué bla 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 y nosotros ah la mal no pues sí está muy interesante y luego ya están en el comedor en la mesa todos ahí y pues el hermano de la niña acaba de comer y le dice este déjenme poder servirme más y la mamá y la abuelita no 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 que te sirva la niña no ve a servirle a tu hermano ah sí 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 y ya pues ella pues también no sabe verdad y va y le sirve y todo y luego ya la abuelita le dice a su yerno le dice ¿también te sirvo? no que sí eh gele saludos ¿qué danse haciendo? saludos alguien vino aquí a interrumpir nuestro capítulo de la rosa alguien vino oye lo vas a cortar ¿lo vas a cortar? no ah bueno ah bueno ok no 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 sí que se queda natural este y y pues ya la abuelita le dice a su a su yerno ¿te sirvo? no sí sirvo ah bueno y ya o sea punto y o sea cambian pasan unos años y llega a la prepa la niña y pues ya con todas o sea pues todo lo que le habían inculcado y todo eso este llega a la prepa y conoce al otro niño de la otra historia y pues el otro niño llega nuevo a esa prepa y ahí están de que ah mira él está ah mira ella está y ya fue pues se conocen y todo y y pues se echan miradas y ja 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 jiji ay ah mendejo es cierto perdón perdón este y deja de agarro el oh no oh no 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 y luego ya van a una fiesta que la o sea la niña la invitan vamos a la niña vamos a ponerle María el nombre más genético que a veces me ocurrió y al niño Juan y a María la invitan sus amiguitas y a ir a una fiesta y pues invitan a Juan o sea la fiesta esta también invitaron a Juan y ahí estaban los dos y ya pues Juan va y le dice o sea pues empieza a platicar con ella ah sí mira que no sé qué que bien nos llevamos y no sé qué y en ese momento le dice oye pues ¿quiere ser mi novia? ah no pues que sí estaba esperando que me lo pidieras ah ja ja jiji quiere ser mi chava le dice mi chava ay sí está el uno está el uno está el uno claro y este y bueno y luego ya eh pues son novios y todo y las las amigas de María la empiezan a felicitar ah qué padre que ya tienes novio y que no sé qué ah sí 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 y luego un amigo de María va y le dice ah felicidades y le da un abrazo y llega Juan y le mete un chingazo al amigo de María ¿qué estás abrazando a mi chica? ¿por qué estás abrazando a mi chava? a mi chava y lo tira y lo tira y le mete un chingazo y palas que espérate Juan ¿qué estás haciendo? me estaba diciendo no 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 tú no debes y que no sé qué bla bla entonces no pues bueno y ya regresan a su casa o sea la niña María regresa a su casa y le platica a su mamá es que Juan se puso como loco y que no sé qué y la mamá es que tú tampoco debes andar eh provocando a tu a tu novio o sea tú tampoco o sea si ya tienes novio pues para qué ajá que para qué andas de ahí que no sé qué dejándote abrazar ajá provocando y no mire que no sé qué imagínate y María de qué pero mamá no pero pues es que ya sabes que no sé qué eh no pues bueno y ya este y luego pues así o sea María deja de tener amigas y amigos o nada más es que lo hace porque me quiere y que no sé qué y así y lo hace porque me quiere ajá ay Dios y ya pues no tiene amigos y la amiga de María le dice es que yo soy tu amiga pero pues tú que no sé qué no sí pero Juan me quiere más y no sé qué tú lo haces nada más porque no sé qué o sea echándole la culpa a la amiga y y luego pues quieren tener una noche romántica este y se van a un motel un hotel no sé y ya pues están ahí pues tienen su noche romántica hacen el delicious el delicioso y pues nada y luego vuelven a ir otra vez y María le dice a Juan de que oye es que hoy no quiero y le dice pero por qué no que no sé qué no pues es que estoy embarazada y Juan reacciona ¿qué? ¿cómo que estás embarazada? de que no sé qué fue tu culpa o sea lo exageran a lo mejor pero pues puede ser que ha llegado a pasar pero no que es tu culpa que no sé qué que tú que el güey que no se cuidó es tu culpa ajá de que tú ajá tú tú te embarazaste bueno pues cuando él también andaba ahí de caliente no usaste condón que esperabas sí o sea también debió ser de nada pero pues bueno ahí lo pintaron así ¿no? y no es que tenemos que casarnos porque pues sí que yo no quiero molestarte pero tenemos que casarnos y no sé qué pues no no o sea y si ese es el problema pues mira y vale vete un chingazo así en la panza y la tira y la golpea y no que no sé qué que tú que ese niño es una serie y nosotros de que no sí ya sé no fue un capítulo de la rosa igual y nosotros creyendo la serie que no pobre 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 la vivió muy mal no llegó a pasar puede ser yo me imagino que si es una historia o sea real o sea a lo mejor en esta situación te creo todo sí te lo creo todo puede ser que le hayan exagerado o no quién sabe quién sabe entonces bueno y pues la golpea y todo y luego la agarra así en la cabeza y pa contra el suelo y pues le empieza a salir sangre y tú dices que no ya se murió no puede ser ya la mató pobre vieja sí y ya el Juan se va y pues la señora de limpieza toca y nadie responde abre no que una muerte no sé que una muerte y pues ya van investigan y todo y le hablan a la familia de la señora y ya la señora que que mi hija no sí y ya pues se ponen ahí el show y todo y luego ya empiezan a investigar y y van con Juan con el niño y lo lo detienen lo esposa no que su hijo mató a esta a María y bla bla no pero es que mi hijo no puede hacer eso es el rey o sea todavía se puso sí claro y y ya y luego este pues lo llevan a así a lo estaban interrogando y le dicen ¿por qué hiciste eso? no es que pues yo no quería estar yo no quería embarazar o sea yo no quería un hijo y que no sé qué o sea para qué se embarazaba que fue su culpa todavía decía y y ustedes se preguntarán ¿dónde está la rosa blanca? y ahí aparece no espérame entonces se acaba el capítulo bueno sí eso creo que fue lo que pasó y la señora así de que es que yo también pues para qué le decía y bla 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 o sea se arrepiente sí y luego nosotros de ah pues bueno y luego de repente se acaba el capítulo y no hay rosa blanca no hay rosa blanca capítulo de rosa de Guadalupe sin rosa sin rosa blanca y sin el airecito ajá que ve que ve y nosotros de ¿cómo? ¿qué? o sea y la rosa y luego ya empieza a hablar la señora la actriz de la mamá este en este capítulo no va a haber rosa blanca porque lección de vida ajá y se pueden explicar pues la situación y todo mira ¿cómo que no? eso nunca lo había visto rosa blanca sí no no hubo rosa blanca no hubo rosa blanca ¿qué? wow y y pues sí o sea que es una situación que pues pasa y a lo mejor nos burlamos de la rosa de Guadalupe pero pues muestra temas que pues pasan claro la lección de vida es que pues en la vida cotidiana no te va a salir rosa blanca no va a haber un final feliz milagros no va a pasar o sea pues o te matan o matas a alguien o acabas súper mal o sí 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 o familia disfuncional de que te embarazaste y pero está bien feo sí 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 ese fue el capítulo de la rosa de Guadalupe sin rosa que o sea tío lo estábamos viendo así casual en el superfood y luego qué qué no hubo rosa y la rosa no increíble sí 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 pero pues sí eso 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 pasó yo creo que pues como para concluir eso pues sean conscientes hay que ser bien conscientes de de todo lo que estamos viviendo del no ser permisivos y no hablo realmente solo sobre las mujeres hablo en general porque sé que también los hombres viven violencia y sé que es en general sé que lo vivimos más las mujeres pero ahorita en este momento quiero hablar en general y quiero que todos no seamos permisivos y durante la primera señal reaccionemos y nos damos cuenta de que foco rojo foco rojo sí 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 todos tenemos nuestro foco rojo porque es muy general o sea muy general en cuanto a relaciones en cuanto a familia en cuanto a todo tenemos que estar bien alertas y está feo pero nunca estés como que en tu zona de confort y estoy bien hoy en día tú tienes que cuidar hasta de tu familia o sea sí en tu propia casa en tu propio cuarto tú tienes que cuidar de todo háganlo cuídense protéjanse este sean fuertes y estén alertas siempre y no se dejen violentar levanten la voz pues sí ¿qué puede ser de tu consejo? sí algo que quieras agregar amigo ah pues del capítulo de otra cosa está sí es que está es que a mí me dejó pensando mucho porque si tengo realmente conocidos y amigos que 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 así fueron educados ¿sabes? su familia no es no es mentira no nada más lo ponen por así realmente si pasa sí y qué miedo con 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 esa gente con esa forma de educar y batallan un chorro para para encontrar alguien que se adapte a sus necesidades porque a veces están criando a alguien que y hazme comer y la va a medir imagínate un parásito un parásito hazme todo porque yo nomás jalo y luego se quieren encontrar a alguien que no trabaje o que no tenga carrera para que estén en la casa para que estén a la merced de uno claro no queremos menospreciar el trabajo de ama de casa no es una chinga es una chinga lo que está mal es como decir que es lo que debe hacer toda mujer la mujer que quiere estar en su casa con madre lo respeto y qué chido y me encanta estar con madre pero la mujer que no quiere estar en su casa y le están educando para que esté en su casa oye no o sea yo estudié puede ser un chingo de cosas claro una estudia una trabaja y hace de todo para no depender de ningún hombre y de nadie sí exactamente cuál sería tu mensaje en cuanto a todo lo que hoy hablamos de celos de homosexualidad de la rosa de Guadalupe de las relaciones de la violencia hablamos de todo un poco y cuál va a ser tu mensaje para de la cotidia cuál va a ser tu mensaje para finalizar o el tuyo el mío no mira es que más bien yo solo espero que algo de lo que hayan escuchado en este en este capítulo le sirva y y pues nada o sea no quiero concluir con algo muy o sea profundo no muy específico muy específico porque porque no 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 porque porque digo creo que hablamos muchas cosas en las que en las que algo algo de cómo solucionar o cómo más o menos tratar te puede llegar a esa parte entonces espero que les haya servido y yo me o sea yo me quedo con eso con lo que platicamos y y pues ya o sea tampoco no quiero decir a la gente cómo cómo hacerle cómo vivir con qué qué hacer pero porque o sea platicando con mi amiga Angélica que le mando un saludo que fue con la que grabé el episodio pasado de la psicología este o sea dice yo le preguntaba cosas así de que oye pero cuando alguien está triste qué me decía no pues o sea no es como general ajá no es que depende de cada persona yo le voy a preguntar primero pues sobre él y bla 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 y conocerlo y de ahí ya creo técnicas no entonces este pues cada persona es un mundo y pues todos somos diferentes entonces sí pues lo que sí puedo decirles es que si pueden buscar ayuda y y y así pues la verdad ajá háganlo y pues ya yo me quedo con eso cómo y tú la verdad sí ya no ya es todo lo que vas a decir para finalizar sí 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 o sea estás conforme feliz bien ah pues nada más yo creo que en el tema en lo mejor en el tema gay a lo mejor este fue un podcast un poquito más serio hubo risa y todo pero fue un poquito más serio normal ajá tal vez pero este cualquier persona gay que me esté viendo afuera que esté viendo esto en youtube o donde sea pues sé que es una es una etapa muy difícil y sé que es difícil también como aceptarse uno mismo y también como decir al mundo lo que eres pero se los casi los firmo en papel de que vale cada este minuto y cada tiempo ya sean semanas sean días y todo eso vale tanto el tiempo de de decir al mundo de quién eres y sobre todo a las personas que amas que están a tu alrededor de quién eres de cómo eres qué es lo que te gusta entre más rápido pase entre más rápido superen esa parte eres muchísimo mejor y van a vivir más felices muy bien claro pues bueno sí este pues hacemos corte aquí espero que les haya gustado que les haya dejado algo como lo dije y si quieren decidir sus redes sociales esme primero esmeralda.rzzz en instagram y esmeralda.rzzz en facebook síguenme y en cualquier cosa que les pueda ayudar voy a estar ahí ok bien a bailar a enseñarnos técnicas de bailar amigo ¿dónde te podemos seguir? me pueden seguir en instagram como raul sánchez doble a en sánchez y en facebook como raul sánchez y en twitter raul y en bajo sánchez también va a cambiar aproximadamente pero si cambia me lo pasas y lo pongo a lo mejor es con que para el smash si para el smash no si juegan smash y quieren retar a alguien aquí mi amigo juega smash en línea y pues nada mis redes sociales marco.guia-bajo en instagram y las páginas del podcast podcast f en youtube facebook y spotify muy bien y en instagram estamos como podcast.f-bajo ahí pues ando subiendo clipsitos y pues ahí ok síganlo mucho muchas gracias síganos síganlos pues creo que es todo y pues nada nos vemos hasta luego suscríbanse comenten compartan y comenten no sé o sea comenten si han visto capítulos de la rosa de Guadalupe sin rosa sin rosa no y si no y si no sabían que existía ahí está ahí está vayan a buscarlo sí no está es que no sí pon el nombre ahí pon ahí el link a Televisa que te pague cuando lo vimos y vimos que no había rosa fue como impresionante y la rosa qué está pasando entonces bueno si les gusta la rosa de Guadalupe como a mí denle like si no les gusta también denle like y pues nos vemos eso es todo saludos besos bye 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 bye